¡Buenos días, comadritas! ¿Cómo están? ¡Muy, muy! ¡Buenos días! ¡Buenos días! Ando de doctora. Anda de doctora, porque ven que ayer fuimos a la feria y pues se ganó su juego este de doctora. Y anda re feliz ahí jugando con las muñecas. Yo no estoy feliz con mi juguete. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Guardemos silencio! No se escucha, no se escucha. Sí, se escucha, no. No, pero es muy suavecito. Es que pensaba Dan que era como algo de realidad virtual. Hay como, se iba a ganar un juguete de realidad virtual en los juegos de azar. Sí, porque los lentes. Dan pensaba, pero no. Solo son lentes de realidad. Sí, pues ya ni modo. Pero bueno. La cuestión es que nos divertimos, ¿no? Sí. Aún así fue divertido. Y que soy una doctora. Ya ni es una doctora. Bueno, comadritas, ven que les platicé que hay en las máquinas el día de ayer. ¡Ay! Estoy bien desvelada, greñuda. Me siento cansada. Ya hice con uno. Ya, ya. Ah, mira que tiene su... Ah, ¿tiene su muleta? Sí. ¿Le quedó todos los juguetes a las muñecas chiquitas, vea? Sí. ¿Por qué? Porque al lavarme no le queda niña. Está muy chiquita para lavarme. Y le queda a ella porque sí le queda, pero ella no le queda niña. Debe que se hable como este. Ándale, sí está muy chiquito. Pues sí, con mi modo. Lo bueno es que tienes muñequitas para esas, ¿no? Las chiquitas. Exacto. Tu muletita. Ahora, ve a curar a tu monigota. Ponle su inyección. Miren, aquí está la camilla. Pero en realidad yo en lugar de poner esta, le puse la niña así. Ándale, muy bien. Y sí, comadritas, este... Aparte estoy como cabizbaja porque pues sí, sí te entristece cuando abandonas un proyecto, ¿no? Cuando dices no funcionó. Entonces, pues sí, estoy como que con el ánimo bajito, con la energía bajita. Pero dando una sonrisa y poniéndome al mil porque miren, aquí me ayudan a sonreír y me ayudan a ser feliz, ¿verdad? Bueno. La cuestión, comadritas, es que ahorita ya son las 11 de la mañana. Y la verdad yo decía, ay, que no vayan a la escuela, es viernes. Aparte hoy era la función de cine que les había yo comentado a la que no iban a ir. Pero hubo junta escolar y pues la mayoría de los niños no iban a ir. Así que se suspendió, se suspendió el cine porque casi ningún niño iba a asistir. Entonces, dijeron que ahora teníamos que dar una cooperación voluntaria para asuntos administrativos de la escuela. Y pues nos hicieron que teníamos que dar 15 pesos. A la mitad de lo que costaba el boleto del cine. Entonces, pues yo no los iba a mandar, ¿ves? O sea, pues como, o sea, yo ya estaba programada en mi mente a no mandarlos a la escuela por la función de cine. Porque no los iba yo a llevar al cine. Pero como ya se suspendió y se tiene que dar el dinero voluntariamente ahora. Pues entonces uno tiene que, este, ahora que, 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 que mandar a los niños. No, que, que les dejaron a esta tarea. Bueno, no harta, pero ya empezaron con los proyectos. A ver, ¿cómo adictas las que tienen hijos? Y díganme cómo le está yendo con la nueva escuela mexicana. Porque aquí ya empezaron. Yo también ya tengo proyectos. Ya empezaron con los proyectos. Aquí tengo que olfatear lo que dice aquí. Tiene que olfatear, tiene que olfatear todo eso. Producto. Y ver qué es, qué sensaciones tiene al olerlo y todo eso. Café, jugo. Y también Dancito. Dancito a él le dejaron de tarea, un experimento donde tiene que mezclar, este, vinagre con, vinagre con, vinagre con qué era? Con, con huevo. Con huevo y limón con, con leche. Y tienen que hacer eso y registrar qué es lo que pasa y todo eso. Y este, o ya ni, y pues sí, entonces vamos a hacer eso, comadrito. Vamos a hacer el, el experimento. Ya lo hicieron ustedes con sus niños ahí en casita. Bueno, esta es la lección que le dejaron a Dan. Y este es el experimento que van a estar realizando. Este, le pidieron leche, huevo, jugo de limón y vinagre blanco. Este, dice, vierta un poco de leche y un poco de, este, clara de huevo en otro. En el vaso con leche añadan el jugo de limón. A ver, échale limón a la, a la leche, amor. Acá, acá Dan. Échale la este. Eso, hijo. Fuerte, fuerte, para que se le saque todo el, el limón al, al jugo. ¿Ya? Ya, ya. Ok. Ahora dice aquí, muy bien, hijo. Este, dice aquí que ahora se le ponga en el vaso con el huevo el vinagre blanco. Comadrita, yo nomás tenía vinagre de manzana. Y este, y pues ni modo. Gracias, así. No hay blanco, hay que echarle de manzana. Hasta no voy a, a comprar más vinagre. Este, nomás para usar un chorrito, vean. Ya, entonces, a ver, échale un chorrito. Aquí, a la clara. Échale un chorrito chiquito, eh, no mucho. Échale, hijo, échale, échale. Ya. Ahora sí, tápalo. Y pues dice aquí que vuelvo a poner en su lugar, hijo. Y dice aquí que hay que esperar 10 minutos, este, eh, no, este, 10 minutos para lo que, este, para ver qué pasa, ¿verdad? Y registrar en el cuaderno los resultados. Pasaron los 10 minutos, comadrita. Y, pues, aquí ya Dan ya tiene lo que, separado lo que va a escribir, ten hijo. No, no. Y tu lápiz ya lo quieres. Ok. Vamos primero con la leche con limón. ¿Qué le pasó a la leche, amor? Yo la veo un poco más extraña. Sí, pero con un poco, mmm, amarillo. ¿La ves amarilla? Sí. Ok. Lo primero que le pasó a la leche fue, número uno, cambió de color. La leche cambió de color. Ok. La, muy bien, la leche cambió de color. Cambió. Era blanca y se volvió más amarilleta, ¿verdad? Sí. ¿Qué otro cambio le vemos a esto? Yo le veo algo que tiene también aquí. Alta, primero analicemos la leche. ¿Cómo huele? Como que está un poco de la... ¿Cómo huele? Feo, feo, feo. Sí, tiene olor fuerte, aroma fuerte. Ok. Olor fuerte o aroma fuerte? Aroma fuerte, ponle. Ok. Aroma fuerte. Y hay un cambio más importante. No sé qué le ven ustedes aquí al cambio. Antes era como lisita la leche, así suavecita. Y ahorita se le ven, ¿qué se le ven? Como... Como rayos. Rayos, las rayos. Sigo, rayones. Ahora, yo lo veo como gastado. Tiene grumos. Se hizo como grumos y como espumosa. Se hizo como grumosa. Como que se cortó. ¿Algo más? Y igual si se dan cuenta, se separó. Miren, aquí está como más transparente y abajo está como más espeso. Entonces se separó. Escribe todo eso, ¿ok? Ok. Sí, comadritas. Pues aquí estamos ayudando a los muñequitos con la tarea. El Dan está bien divertido. Está risa y risa. Muchachito. Ya me vine a cambiar comadritas. Este, les estoy haciendo de comer a los niños. Le regalé a Lani mi sombrero que me compré en la feria. Es que se le ve tan bonito a ella. Y pues sin querer le combina con el uniforme, miren. ¿Ya vieron? Se ve re bonita. O sea, es gris como su batita del uniforme, ¿verdad hija? Sí. Y también me regaló. No, esta nomás te la presté. Es que ya no... Ya está bien sucia su... ¿Cómo se llama? Su blusa de la escuela. Y así parezco. Y les digo pues... Les digo pues ahora te presto una camisa mía, hija. Y me dice sí. Y miren, le queda re larga de las... De las mangas, ya vieron del hombro. Pero como tiene resortito en las mangas. A ver, tus mangas hija. Las mangas. Pues ya le este... Como que se le remangan ahí. A ver, saca tus manos así para que te vean. Ándale. Ahora le presté este... Mi blusa. Para que se falle a la escuela. Y con el este... Y con el sombrerito se ve re chula. ¿Ve, hija? Sí, se ve bonita. A ver, vuelta. Vuelta, vuelta. ¡Chupi! La princesa. Muy bien, hija. ¿No? Sí. Bendito Dios. Ya compramos el gasto, madritas. Lo compré hace ratito. Realmente ayer ya no lo compré. Entonces lo compré hace ratito. Entonces ya... Ya estoy aquí guisando. Miren. Y también carnita... También carnita rachera para rápido, ¿verdad? Su bisteczote, sus bistecitos y sus papas. Y órale. Ya se van bien comidos a la escuela. Bueno, mientras se cose eso les quería yo enseñar. ¿Se acuerdan que les hice estos palos a los niños? Para este... Pues para los bastones, ¿verdad? Para... Para que practicaran. Pero Dan perdió el suyo. Dan lo perdió. Entonces teníamos escobitas y trapeadores. De la... Pues de esos que son para niños. De esos delgaditos chiquitos para niños. Que ya ellos ya obviamente no usaban. Porque ya usan el trapeador y la escoba grande. Y pues ya les di este a Dan. Para que él practique en la escuela. Pero pues ya el día de ayer. Una amiguita, una compañera de ahí de la escuela. De donde van mis niños. Pues me dijo que ya los había conseguido. En la ferretería en 39 pesos. Y ven que yo no los pude conseguir ya el día de ayer. Que anduve recorre y recorre. Ferreterías aquí en mi colonia y no había. Y ella dice que pues en su... La ferretería de este por su casa sí había. Entonces le dije. Ay, pues te encargo dos, ¿no? De una vez, porfa. Y pues sí, me hizo el favor. Me los compró. Y en la tarde me los dio. Y pues ya se los pagué. Ya tengo los este... Los bastones para estos. Sin embargo, dice mi esposo que así como Dan perdió su bastón. El que era de práctica. Que mejor ni se los diera yo. Que esos los guardara yo para la este... Para ahora que... Le guardara yo los bastones para ahorita que este... Que fueran a la... Cuando desfilen, pues los usen. Y que para practicar sigan usando esos. O sea, tienen la misma medida. Son de la misma medida. De hecho está un poquito más grande. ¿Ya vieron? Pero son prácticamente de la misma medida. Y me dijo este... Que sigan usando los otros. Y estos guárdaselos para el desfile. Porque los vayan a perder. Me sobraron tortillinas del día de ayer. Entonces pues ahora que sean tacos de... De papas con este... Con arrachera. Y pues ya más o menos así queda la cosa, miren. Sus este... Sus tacos de papas con este... Papas con Big Tech. Y órale. Ya, que coman. Porque se hace tarde para la escuela, comadritas. Mi Dancito como buen adolescente, pues sí se come cuatro. Pero a Lani pues nomás le voy a dar dos, vea. Porque si no, este... Vamos a estar más chiquita ella. Y ya si me lo acercan, me den el día. Me tocó venir por mi flaco al trabajo el día de hoy. Lo que pasa es que este... Que hoy sale tempran. Entonces hoy vengo por él. Resulta que pues casi casi acabo de salir de la escuela de mis hijos. Porque el día de hoy hubo junta escolar. En esta junta escolar... Pues era para autorizar, para dar nuestra firma ya de autorización. Para que nuestros hijos participaran de bastoneros y... Bueno, Adán de bastonero y Ani de bastonera. En el desfile del 20 de noviembre. Ven que ya les había yo más o menos enseñado lo que... El vestuario que iban a hacer, que iban a tener. Y pues ya el día de hoy no lo mostraron. El de Ani. Porque el de Adán pues no, no lo llevaba el señor. Porque en realidad no van a ser muchos niños los que participen. De hecho creo que solo van a ser dos. Dos niños y los demás puras niñas. Van a ser como unas 15 niñas más o menos que participen. Entonces la maestra me dijo que iba a hacer lo mismo a su disfrutante de cadetito. De mi hijo. Ya se lo había enseñado me parece. Y pues el calzado me había dicho que yo se lo consiguiera. Pero le digo que aquí está bien difícil para conseguir. Y que si ya iban a conseguir las botas allá en México. En la capital. Pues que de una vez consiguieran igual los zapatos de mi niño. Uno de charol blanco. Para que ahí vaya destilando bien nice el Dan. Y bueno pues ya hicimos el pago correspondiente. El adelanto del uniforme. Ya la maestra dijo que podíamos ir abonando lo que pudiéramos. El chiste que para el 20 ya estuviera liquidado. Y pues el adorno del bastón se iba por nuestra cuenta. Los zapatos igual nos dijo que ahí los fuéramos abonando. Y qué más. Y ya nada más. Sí pues ya esto fue todo. Pues dije pues voy a esperar a mi plan. Lo voy a ir a ver. Y de ahí pasamos a la aburrera. Antes de que salgan los niños de la escuela. Porque quiero ir a encargar algo. Quiero ir a hacer una compra. Y voy a hacer un pequeño pedido. Y pues sí. Voy a encargar algo ahí en el. Voy a encargar algo ahí en la aburrera. Allá vienen mis lacos. Y ya voy a hacer un pedido. Un encargo allá. Entonces pues vamos para allá de una vez. Hola amor. Pues ya aquí ya veníamos llegando aquí al ahorrera de pues de mi ciudad ¿verdad? Aquí donde vivo solamente hay una ahorrera. Y hay otro en el municipio de Tepeapulco. Solamente hay dos ahorreras. Y este es el más grande. Ay comadritas. Ya empezaron a llegar las cosas de navidad. Miren qué bonitas cosas estábamos viendo. Llegaron estos como duendecitos o santacloses. No sé qué son. Pero pues son para guardar el café, el azúcar. Hagan de cuenta que le quitas el sombrero. Y ahí se guarda el café, el azúcar, la harina, unas galletitas. Ay estaban bien lindos. Y las teteras navideñas comadritas. Las teteras. También las tacitas navideñas. Estas están económicas. Están en, me parece que están en $25 pesos. Estas tacitas navideñas son de vidrio. Pero lo que sí se me hizo que estaba caro. Eran esos duendes que estaban como en $185 pesos. Y también las teteras estaban en $300 pesos. Bueno, así después nos compramos una. Muchas gracias comadritas por vernos hasta este punto. Dios me las bendiga, me las cuide, me las proteja. Y nos vemos en un próximo video. Bye, bye.